A finales de los años 70, Miguel Ángel Torres y su hermano se aventuraron al norte de Argentina en busca de mayor superficie. De Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, fueron a Los Juríes, Santiago del Estero y allí redescubrieron su futuro. Hoy Miguel Ángel, junto a sus tres hijos, producen 16.000 hectáreas con una rotación intensiva de soja, maíz, trigo, girasol y algodón, con moderna maquinaria y un plantel de 140 personas que trabajan los 365 días del año. Acompáñanos a conocer a continuación este modelo familiar que tiene mucho potencial y mucho por crecer. Cuarta generación de productores, Los Torresi, es una empresa familiar que apuesta a una agricultura tecnológica con maquinaria de última generación y equilibrada en la rotación. Desde Los Juríes, en Santiago del Estero, Miguel Ángel y Gonzalo Torresi repasan la actualidad de la campaña con buen clima y excelentes rindes en 16.000 hectáreas productivas. Nosotros venimos de una familia del agro, ¿no es cierto? Toda la vida hemos trabajado en el campo, mis padres, mi abuelo, yo me crié en el campo, zona de Cañada de Gómez, Bustinza. Siempre anduve arriba de los tractores, digamos, de muy jovencito. Siempre me gustó trabajar en el campo y yo veía que los campos de allá de Cañada no le veía futuro, digamos, para el día de mañana, quizás de mis hijos, ¿no? Los campos eran muy chicos y era lo único que yo le podía dejar, lo único que yo sabía hacer, era trabajar en el campo. Así que si nos aventuramos a venir al norte, teníamos un conocido, un pariente que tenía campos acá y llegamos hasta acá de Juríes. En aquella época sembrábamos soja o sorgo y algo de maíz. Eran grupos largos, eran grupos que parecía que las variedades que se sembraban en otras zonas no se podían sembrar acá. Y no fue así. Hoy estamos sembrando, las variedades que estamos sembrando en Cañada de Gómez, Bustinza, las estamos sembrando acá. Muy buen rendimiento, cambió toda la genética. Cuando empezó la RR también ahí fue un cambio brutal, ¿no? Empezamos a venir nosotros, nosotros éramos chicos, empezamos a incrementar nuestras ganas de trabajar, de seguir creciendo. Apuntamos más al crecimiento y a la grande escala. Estamos hablando de 12 años atrás, veníamos de nuestro padre siendo un productor y nosotros ya teníamos una mirada de empresa. Para eso necesitas crecimiento, volumen y vamos con esa mirada, siempre con ese objetivo. Y hace varios años que nosotros venimos apuntando a eso. Gonzalo, ¿y qué características productivas diferenciales tiene esta zona y qué cultivos están integrando a la rotación a lo largo de todo el año? Estamos en Santiago del Estero, en la zona de Los Juríes. Lo que vamos haciendo es cultivo de maíz, soja y después vamos con el trigo. También vamos haciendo cultivos como el girasol e incrementando también el algodón. Es una prueba piloto con miradas a seguir creciendo con ese cultivo. Las calidades del campo son muy buenas. Hay una diversificación de cultivo que a lo mejor no te lo da otra zona. Podés manejar los mismos cultivos en diferentes épocas del año. Podés duplicar el mismo cultivo haciendo rotaciones. Es una alternativa que dentro de lo que hay en la Argentina es para aprovechar y bueno, nosotros lo que estamos logrando. Que sea lo más productivo posible dentro de la localidad donde estamos. ¿Y cuántos son los ambientes que predominan en este sistema y cómo se diferencian según la aparición o no de napa? Estamos situados en una zona que se maneja en dos ambientes. Obvio, donde estamos ubicados tenemos napa y en esta zona vos podés trabajar con doble cultivo. Si vamos a otro ambiente ya tenemos las napas más retiradas que ahí estamos hablando de 5 a 15 metros. Y ahí tenés que manejarlo de diferente manera, un poquito más cauteloso. Usamos un solo cultivo. Las otras opciones que se están utilizando es cultivo de temprano. Dejar descansar un tiempo para que todo lo que es régimen de lluvia y recuperación de suelo de nutrientes le dé el tiempo suficiente para poder meter a lo mejor un cultivo de fina. ¿Cómo es el modelo de negocio de Agrotorres? ¿Y cuántas son las hectáreas propias y cuántas las que alquilan para encontrar este volumen de superficie? Bueno, el modelo de negocio estamos hoy situados en 16.000 hectáreas productivas con una superficie bastante inferior a lo que es propio. Estamos trabajando más o menos a seis meses anticipados. Vamos haciendo un análisis de suelo, tomando humedad de lo que hay bajo superficie. Todas esas informaciones hacen que nosotros tomemos una decisión. Tenés, digamos, oportunidades porque tenés tensión. Tenés que hacer mucho, digamos, trabajar muchas hectáreas acá y cerrar el círculo, digamos, para que el negocio termine cerrándonos. Siempre yo fui de no contratar, digamos, servicios, sino hacerlo con mis herramientas propias, digamos. Desde la pulverización, que se arranca, y siembra, cosecha. La actividad que se está haciendo hoy se está pulverizando, se está sembrando también, cosechando una cosecha soja. Hay tres máquinas cosechando maíz, estamos cosechando algodón también. Taller a full, tenemos la ferretería. Cualquier problema que haya, tratar de solucionarlo lo más rápido posible. Inclusive la tenemos abierta de las siete de la mañana hasta las diez de la noche en las ferreterías. Cualquier problema que haya en el campo de una maquinaria, tenemos el repuesto acá y solucionamos. En pocas horas ya está funcionando otra vez. La experiencia transmitida desde hace tres generaciones, sumado al deseo de innovación, hace que la empresa logre una estructura productiva independiente y eficiente en una zona extra pampeana. La estructura de la empresa está formada con parte administrativa, con partes operarias. Tenemos un galpón donde tenemos un stock de insumos que almacenamos todos los agroquímicos, insumos en general, y después lo que es taller, reparación, hacemos parte mecánica, parte de herrería. Tratamos de conformar todo el circuito para que sea lo más eficiente posible. Para eso necesitamos, obviamente, un plantel importantísimo. Hoy estamos conformados con 140 participantes de la empresa. Nosotros lo que tenemos que lograr es que el trabajo sea lo más eficiente. Obviamente, ahí se viene el tratar de lograr la mejor producción. Y para llevar adelante múltiples actividades al mismo tiempo, en diferentes cultivos, ¿cómo conforman el parque de maquinaria agrícola aquí en Los Juríes? El parque de maquinaria que hoy tenemos son... estamos en 25 tractores, potencias chicas y potencias altas. Tenemos 6 cosechadoras, siempre hablando de New Holland, 2 TCS 5090, una CR 9060, una CR 790, 890, y la máquina más potente del mercado que es la 1090. Del 77 que venimos comprando Fiat, del Fiat pasó al Fiat Agri, y del Fiat Agri pasamos a New Holland. Son herramientas que andan bien, tractores que no tenemos prácticamente problemas, muy buena marca, muy buena atención de toda la gente de New Holland. Hay que tener lo más potente, lo más tecnología posible acá en Santiago del Estero, porque tenemos pocos días de siembra en un mes, a lo mejor tenés que sembrar todo, y de ese mes tenés o lluvias, secas, inclemencia del tiempo. Entonces tenés que sembrar en 20 días para tener un mejor potencial de rendimiento. Ahora ya lo dijo mío, ya siempre le expliqué eso, ya se empezó a trabajar distinto. Vos estás viendo que la última generación de maquinaria las tenemos, porque no se puede perder tiempo en trabajar. En el mismo día, todas las actividades tienen que estar en funcionamiento, porque si no, no llegás. Y si nos remontamos al comienzo, ¿cómo se transformaron hace 12 años con tus hermanos en prestadores de servicios, y cuál fue el espíritu para seguir evolucionando en la empresa? Cuando trae la CR para competir, nosotros fuimos uno de los primeros que adquirimos la máquina. Cero experiencia, cero conocimiento de axial, no teníamos conocimiento de la máquina. Fue otro desafío grandísimo, y ahí cuando empezamos, dentro de la decisión que se compra esa máquina, teníamos que tener hectáreas para cosechar. Dependíamos del servicio, lo que producíamos era poco, era muy grande la máquina, no justificaba hacer esa inversión por las hectáreas que se iba a cosechar. Por lo tanto, teníamos que tener un campo para hacer un servicio. Fue una decisión importantísima que para mí eso nos marcó en su momento, en nuestro inicio. Mientras tanto, nuestro padre nos puso a los tres y nos comprometió a encarar esa máquina y el compromiso de hacerla trabajar. A todo esto no teníamos casilla, pasamos a tener casilla, tractor, ahí compramos el 135 también. Ahí, en ese momento, nos transformamos en una empresa de contratistas y una empresa de servicio. Entonces, de ahí fuimos avanzando. Y nunca paramos. Fuimos haciendo cada vez más servicio, nos fuimos metiendo en la zona, adquiriendo más tractores. Veíamos que si nosotros teníamos las herramientas, el trabajo estaba. O sea, la zona era grande, el trabajo era mucho. Y bueno, fue mucho sacrificio también de todo, porque nosotros estábamos arriba de las máquinas, estábamos en la casilla, estábamos trabajando. En ese momento teníamos un empleado que estaba con nosotros trabajando y otro en Caña de Gómez. Y hoy, si vos te pones a ver el número, estamos hablando de 12 años, de tener dos empleados, tres, a pasar a 140, hay un cambio abismal. Eso es lo que nos entusiasma. Crecimiento y toda esa fuerza que nosotros venimos desde aquel momento que nos sentamos a charlar en un domingo y decimos, bueno, encaramos la máquina y ahí comenzó todo. ¿En qué se diferencia la producción en el norte de Argentina, aquí en Santiago, y qué performance ven en las cosechadoras New Holland para ser el verdadero corazón productivo de la empresa? El mercado argentino es totalmente diferente a lo que el mundo requiere. Acá tenemos exigencia, tenemos diferentes climas, necesitamos hacer muchas hectáreas por campaña para que pueda ser rentable y justifique la inversión. ¿Qué pasa? Nosotros veíamos, cuando hacíamos servicios, trabajábamos con otras máquinas a la par y veíamos la diferencia. La máquina no perdía, la calidad del grano era espectacular. Yo quería hacer un lote para guardar de semilla, prácticamente no hacía falta que pase la clasificadora. La calidad es impresionante. No tenés daño en el grano, tenés una calidad de limpieza espectacular. No hay pérdida en el lote y en las cabeceras. Estamos hablando de hace tres décadas atrás, de que salió con los dos rotores. Imagínate la capacidad de razonamiento que tenía esa gente para lograr una mejor cosecha y ajustar lo que es la pérdida. Yo pienso que eso fue clave para que hoy New Holland sea el número uno en el mercado. La nueva cosechadora CR1090, con sensores y dispositivos de precisión incorporados, le permite a los Torresi brindar un servicio más completo y eficiente en tiempo real y a distancia. Tecnología necesaria para seguir creciendo en Santiago del Estero. Y la última que adquirimos fue la 1090, que es la máquina más potente del mercado, con toda la tecnología, piloto automático, sensores de pérdida, algo muy importante que es el monitoreo a larga distancia. Yo puedo estar en la máquina cosechando y mi hermano que está en la oficina en Cañada de Gómez, o yo mismo puedo estar en otra parte del mundo y puedo seguirla por la Apple. La familia Torresi comenzó su camino en la década del 70 en Cañada de Gómez, en el sur de la provincia de Santa Fe. Cinco décadas después, en Los Juríes, Santiago del Estero, Gonzalo, cuarta generación de productores, analiza la campaña agrícola en un escenario con buena producción de maíz y soja. La campaña de maíz vino muy bien. Este año se compartió bastante bien lo que es el clima. El maíz se desarrolló perfectamente. Las precipitaciones fueron justas prácticamente. Ni una en exceso, ni fue un faltante. Estamos trabajando aproximadamente en todas las campañas entre un 40 y un 55% del área total. Entre maíz temprano y maíz tardío hicimos alrededor de 7.000 hectáreas. Los materiales que estamos utilizando, uno de esos es Breván, el 22.6, Decal 72.10 y Don Mario 27.71. Son los que están en la punta del mercado, nos gusta, se adapta bien a la zona. Si me tiene que llamar la atención un híbrido, puede ser el Don Mario 27.71, que se adapta a la zona, a diferentes fechas de siembra. Sanitariamente se comporta muy bien. Estimamos un rinde de 8.000 kilos por hectárea. En ese material me da una tranquilidad. Venimos de tres campañas, por lo menos, utilizándolo en un 50% del área total, de ahí para arriba. Y en el cultivo de soja, según las distintas fechas de siembra, ya sea de septiembre o diciembre, ¿qué variedades, tecnologías y rindes están estimando esta campaña? Con respecto a lo que es el cultivo de soja, nosotros nos manejamos en diferentes etapas de siembra. Arrancamos con fecha de septiembre, que en esta zona se le llama la soja de primavera. Arrancamos con las variedades Don Mario 59 y 58, que se comportan muy bien, como para ir iniciando. Después seguimos con una Don Mario 50 y 17, tiene una buena tecnología al ser STS, intacta, siempre hablando intacta, se comporta muy bien y da buenos resultados. Y en un año bueno puede superar los 4.000 kilos tranquilamente. Después pasamos a la fecha de diciembre, sojas de primera, arrancaríamos con las campañas de la bureza, como quien les dice. La fecha de siembra, desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero, ahí tenemos una ventana de siembra, pero dentro de esa ventana, acá es donde se espera el máximo potencial. Con esas variedades que también nombramos antes, 59 y 58 de Don Mario, 50 y 17, seguimos con una Don Mario 67 y 70. Después con las que continuamos son con variedades como la Crens 5907, que es un material para nosotros nuevo, que lo sembramos en la primera campaña. Tuvimos buenos resultados, nos rinde, superamos los 40 quintales, que para nosotros es muy bueno. Vamos a ir continuando con esas variedades, o con ese abanico de variedades que tenemos en el mercado, que la verdad que se comportan muy bien. Nosotros hacemos dos clases de siembra, como te nombraba antes, lo que es ceboja de primavera, y después tenemos la fecha tardía, que es en diciembre, y bueno, estamos hablando de unas 7.000 hectáreas también, entre las dos siembras. Y bueno, el porcentaje de intacta, nosotros venimos de hace tres campañas, con el 100% de intacta, desde que apareció la tecnología, no lo dudamos en ningún momento, y apostamos por eso. Torresi cuantifica el impacto de la tecnología intacta, en la producción de soja de Santiago del Estero, en un escenario de fuerte presión de orugas. Nosotros estamos en una zona muy grande, con mucha superficie, y entonces cuando tenemos una presión de oruga muy fuerte, entonces tenemos que tener una herramienta, para no tener pérdida en ese momento del cultivo, entonces es una herramienta que nosotros hoy es indispensable. Con respecto a la performance que ha tenido durante esta campaña, lo que es soja intacta, la verdad que fue muy buena, el régimen de lluvia fue muy puntual, fue justo, los resultados fueron muy buenos, tuvimos rindes de 38 a 42 quintales, todo lo que es soja de primera y de segunda, con lotes de sobre trigo, tuvimos en un promedio general de 38 quintales, apuntando a 39 quintales, la verdad que muy conforme. O sea, el trabajo que hace la gente de los semilleros, la verdad que hace que hoy, el productor pueda recibir estos rindes. Uno de los cultivos que comenzaron a implementar en zonas marginales, es el algodón. ¿Cómo se presentó esta campaña, y qué expectativas tienen con este cultivo a futuro? El algodón, para nosotros como empresa, es un desafío. Calculamos que puede ser una oportunidad para seguir creciendo, como en aquel momento pensamos en incrementar una cosechadora, y hoy yo pienso que con el algodón podemos tener el mismo pensamiento a futuro, y seguir pensando como empresa para poder desarrollarse y expandirse en lo que es la zona, o en campos que hoy no son productivos, es un cultivo que nos puede llegar a dar buenas satisfacciones, obviamente que requiere de manejo, conocimiento, experiencia, por eso estamos sumando todas esas cositas. Un año, y la próxima campaña, seguimos incrementando conocimiento, experiencia, desafíos, porque todo eso no solamente es producible, después en la parte de comercialización, para que entremos en el negocio, como hoy estamos con la soja, el maíz o el trigo, que ya lo conocemos desde hace muchos años, y lo manejamos muy natural. El objetivo es lograr eso con el algodón, para que después podamos seguir creciendo, o obtener más hectáreas, que a lo mejor no se puede cultivar ni soja ni maíz, y el algodón puede ser una alternativa, como para que nosotros, dentro de la misma zona donde estamos, poder seguir avanzando con hectáreas, superficie, y seguir incrementando más actividades. Somos una empresa muy emprendedora, tratamos de aprender día a día, somos jóvenes, tratamos de ir adquiriendo conocimiento, recurrir a las personas que saben, aprender sobre ello, y lo vamos implementando en el campo. Lo que es el algodón, estamos con el semillero de Gensus, la variedad es 12-38, las hectáreas sembradas son 287 hectáreas, y la verdad que el rendimiento fue muy bueno, se compartió el clima, se comportó muy bien, y tuvimos un rinde de 3.600 kilos por hectárea. Sin sacar los pies de la tierra, la apuesta de Agro Torresi, es a seguir creciendo en la producción de alimentos, con tecnología, pasión y servicio, pilares que fortalecen el futuro de la empresa familiar. Siempre me gustó progresar, pero nunca pensé que iba a llegar, y como llegar a esto, y poniéndole el lomo todos los días. Acá se trabaja los 365 días del año, y las 24 horas, no hay otra manera. Recorriendo un domingo, aunque no laburé, pero agarré la camioneta, y salí a dar una vuelta del flotero, ya es suficiente. O ya programamos para el lunes, o ya viste algo, Nochebuena y Navidad, las pasamos acá, sembrando, porque en esa época, plena siembra, y siempre hay un camión, un tractor en marcha, en la ruta, así que, las 24 horas, seguro que, algo hay en marcha. Del gran movimiento que uno tiene, hay 100 motores en marcha, en la empresa, y eso hay que mantenerlo, y hay que atenderlo, y hay gente que lo maneja, y no se puede perder, porque el desequilibrio es rápido, si no se le está atento a todas esas cosas. Nosotros somos una empresa, como te decía antes, una empresa muy joven, emprendedora, con buenas intenciones, con el afán de seguir creciendo, siempre de la mejor manera, dar los pasos seguros, hay que esperar, se espera, y si hay que actuar, se actúa. En lo posible, vamos a tratar de dar el paso firme, y seguir creciendo, expandiendo en hectáreas, en maquinarias, nosotros hoy estamos, aparte de producir lo nuestro, hacemos los servicios, y siempre estamos, continuamente, trabajando, tanto sea, dentro de la superficie, que nosotros llevamos adelante, como agricultura, también hacemos servicios. Hace 8 años atrás, nosotros queríamos lograr, que el campo sea una fábrica, y la verdad que lo veíamos, muy difícil, muy difícil, porque una fábrica, si tiene que fabricar un producto, y si tiene demanda, lo va a fabricar, todo el año. El campo, al no tener esa prestación, se hacía casi imposible, le fuimos buscando la vuelta, con diferentes cultivos, diferentes fechas de siembra, obviamente, que para todo eso, teníamos que tener, volumen de hectáreas, entonces fue un conjunto de cosas, tenés que tener, volumen de hectáreas, capacidad para resolver, o tomar decisiones, la maquinaria, que realmente necesitas, la tenés que tener, en el momento justo, que se necesita. Obviamente, que todo es un conjunto de cosas, que hace que hoy, podemos llegar a decir, que la producción nuestra, o nuestra empresa, hoy no para, está trabajando continuamente, todo el año, con algunos altibajos, pero se está logrando, esa fábrica, que nosotros queríamos formar, hace unos años atrás, que lo está haciendo el campo. En la zona, donde estamos trabajando, nos permite hacer eso, porque estamos hablando, de que un cultivo de soja, se siembra en septiembre, y se siembra en diciembre, y los dos pueden obtener, buenos resultados. Con el maíz lo mismo, se adapta a un trigo, un algodón, un girasol, o sea, tener un abanico impresionante, con todo ese conjunto de herramientas, podemos lograr hoy, lo que estamos logrando, y con la idea, de seguir creciendo. Para nosotros, ser productor agropecuario, es un oficio, y dentro del oficio, lo queremos llevar, lo más profesional posible. Eso es lo que nosotros, queremos lograr como empresa. Los hijos, tienen muchas ganas, de seguir creciendo, y lo van a hacer. No le tienen miedo, los apoyo siempre, cuando han tenido que comprar maquinaria, y hemos respondido, con un crédito, y esas cosas, lo han ayudado siempre. Yo pienso que dentro de 5 años más, filmarlo bien, porque no le tienen miedo, nada, de hacer las cosas, y seguir progresando, porque hay mucho para hacer, acá en el Santiago del Tierra.